El número 15 Y para cerrar Esto Nos vamos con el estilo Inaliense, el estilo de casa Sube la pareja Que porta el número 151 Y así se compone la gran final Categoría de adultos Cubano, Flavio Pellino Querétaro, 153 Potosino, 14 Camaro y Teco, 1, 2, 6 Querétaro, 15 Y la pareja Iberiense 150 minutos Bien, todos los de espera Ya está subiendo La pareja de Hidalgo Ahora sí Estamos contentos ¿Y dónde están las forras? Bien para ver Despierta de familia Bopaguera Porque esa es la gran final Vamos a ver Quién se lleva Campeón de campeones El concurso nacional de Hidalgo Pachuca 2019 Los acompaña Y suena el Hidalgo Por parte del trío Puerta de Oro Campeón de campeones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!